Querida y triste realidad, se acabaron las vacaciones y mi cabello pide a gritos hidratación. Bueno, aparte que también me tengo que hacer mis retoques de rayitos, pero por el momento vamos a hidratar. Voy a estar utilizando mi aceitito del crecimiento de cabello en toda la raíz. Este aceite te va a ayudar muchísimo con detener la caída de cabello y con el fortalecimiento de tu cabellito. Si ustedes desean utilizar sus deditos para hacerse masaje en todo el cuero cabelludo, está perfecto. Pero hoy voy a estar utilizando yo mi masajeador, que se siente tan delicioso. Bueno, a mí que me encanta tocarme la cabeza, a veces me puedo dormir. Voy a estar haciendo masaje en todo, todo, todo la cabecita. Recuerden chicas que si vas a utilizar un aceitito en lo que es el cuero cabelludo, lo mejor es el masaje. Aquí voy a estar utilizando acondicionador. La cantidad que ustedes desean, yo voy a estar utilizando esta cantidad. Y voy a estar aplicándole dos tubitos de aceite de argán con pétalos de rosas, para que dé bastante hidratación. Este aceite es solamente argán y pétalos de rosas, es buenísimo. Vamos a revolver y lo vamos a aplicar en el cabello de medias a puntas. Primero lo voy a mojar un poquito, ya que ya me puse el aceite en mis raíces. Lo mojo un poco y ya después lo empiezo a aplicar. Esta mascarilla regularmente yo me la dejo 30, puede ser 25 a 30 minutos, pero como hoy voy a estar haciendo cosas aquí en mi casa y necesito que mi cabellito esté bien hidratado, voy a dejarlo más tiempo. Tal vez una, una hora y media. Y después nada más, lo enjuago y defino como de costumbre. No vamos a desperdiciar, así que vamos a aplicar más en todas mis puntitas. Ya después nada más, me hago un moñito y lo dejo actuar. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Gracias por ver el video